¿Quieren escuchar ese grito de todos los amantes? Y que nos dice sexo peligroso ¡Sol! Vamos con esto que dice más o menos así para todos ustedes aquí presente Grinando ¡Gracias! ¡No se escuchan, no se escuchan ese grito, polinesios! ¡Gracias! 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 La muerte se olvidaría Y dice que no se siente en la despedida Dile que te lo cuente que es más mentira Enfrenta en la grada noche que enamora Cuando se quiere hasta se llora Y dice que no se siente en la despedida Dile que te lo cuente que es más mentira Enfrenta en la grada noche que enamora Cuando se quiere hasta se llora